Tal vez no parezcamos tal para actuar Tu vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú no eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, ha llegado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo está fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digas I must be the worst dancer in the history of dancing Oh, that's not true Dancing's been around forever, there must be someone worse Am I that horrible? Oh, you're awesome Que realmente el amor manda Mi pasión es cuidarte Mi misión es lograr Que me ames despierto dormido y me veas cada despertar Y ya que estamos hablando Quiero aprovechar Y decirte que esto en verdad no lo había sentido jamás Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, no importa la distancia, no importa la distancia, no la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Lo que digan los divas No importa nada Recuerda que en el corazón Recuerda que en el corazón Recuerda que en el corazón No es nuestra habitación, no la mente El amor manda Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad No importa la distancia, no la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Yo a ti te amo de verdad Lo que digan los divas No importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación Solamente el amor Mata Mata Mata